y regresamos en un nuevo vídeo a quien damos no se pierdan esta serie de vídeos vacunando cualquier pregunta que te hagan háganlo en los comentarios estamos poniendo ahorita estamos poniendo este de tom no ivermectina 3.15 por ciento de calox tiene que el calox y bigantol si para que quieras ver cuántos centímetros ponen de ivermectina de esparaditante ivermectina de esparaditante entró entró hoy la tenemos más afilada 10 y 5 de bigantol falta falta no ve con chile es mejor bolino así con chile es mejor entró entró ya no le pagamos eso es la vitamina no ve con chile es malo crees bien jolino no ve con ustedes ven ustedes no te pones pues ah ya si digo ya si digo es lo mucho que le faltan en 5 días ya va pues entró va pues tal vez alguna les daño y alguna otra no jolino ah tal vez así vamos entró alguna de ahi ahi toma entró aquí ya te la pasa costilla costilla vamos 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 entró camine para allá baca ay maldita tópese tópese vos mala madre tópese mala madre mala madre me metimos más o que y safiate la colita vamos 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 camine crucé ay allí ven ah tópese tópela tópese 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 entró 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 vueltas y aquí nos arreglan esta bolina aquí entró entró ahí entra entró creo que cabe la otra y bueno es que estos garrotes sirven vamos a aventar este garrote aquí, dámelo aquí esta bonita es de punta chetia, que le hiciste? que hiciste el garrote? ah? cuando lo tiraste por chetia pero aquí este lado no hombre, lo ocupamos chetia si, le pudo como 8 40 vacas y va y va no le acababa el botecito de 20 como 2 centímetros lo andaba poniendo viste que había que bravita lo gustan a nosotros bravita lo gustan a nosotros viste te quiero tus patas seguro en el hierro no hombre, yo no me he acabado ni una chetia en el huuco exo es que cuando llenas tu patas en la bolada esa de que está ahí miren muchachos bigantol le andamos poniéndome bigantol bigantol fuerte ivermectina también si miren hoy me pasé para diferentes diferentes vengulos si que pasa chetia que pasa chetia que pasa ahí chetia y va jolino pero te pasa que pasa ahí jolino es que están agosados como que eran desechables para los jolinos vamos a ventar a la porra no hombre que están agosados se te olvida que son mejor las otras desechables pero que es un mejor miren hoy estamos en un nuevo ángulo de arriba con cuestiones aquí con cosas miren para la next soleno hay una pata de arriba y hay una pata de arriba y jolín y si no me botaba eso sí pues no me iba a la pata de nosotros por mí si así va a estar yo crepo jolín nombre ay huepullita huepullita es que así es porque bueno no grabaste ayer con rufinais no grabaste ayer con rufinais a san juan que iba a grabar si mirar que hay gente sentado ahí que si nosotros llegamos como a las diez y media con quien con papá que es una de las otras veríamos que para dejarle grampa dijo para aquí va ajá y ya estaba sentado allá en la santillera y que les dijo que les dijo y voy a sacudir la camisa a las diez fue para ahí para donde para ahí si si ya va porque como ya la esquina de aquí ya tarda uno bastante ahí si yo dije voy a grabar unos videitos ahí y dije yo yo sé fallas técnicas ahí bolino no podemos hacer nada ahí nosotros que podemos hacer que podemos hacer fíjate que yo no 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 pensé que fuera a ser la mariconada porque está caliente mira miren muchachos creo usted que no es cobarde tiene este teléfono no he visto muchachos primera vez que lo andamos usando aquí miren hasta ahorita ya da opción de prenderlo imagínese se recalentó hay tirarlo en el que barbaridad jolino crepo jolino va que tengo de tengo de este razón yo en enojarme vamos a tener que matar a otra vez a cambiar y hoy con quién con quién hoy estamos jodidos pues ni modo esto es lo que va a pasar ahora lo voy a andar con sombrilla con sombrilla lo voy a andar este teléfono a mí nunca me ha puesto eso en la noche si este teléfono a mí este teléfono a mí nunca me ha recomendado ajá este no aguanta andar allá no aguanta andar allá este allá es más caliente todavía jolino quiere decir que esa es la memoria solo es por traerla mamá no es que la memoria no tiene nada que ver con que es caliente es el software que le han metido es el que por eso pero en qué te sirve la gran memoria si no lo grabas si de nada me sirven si estamos jodidos dejado el llamado ya por jolino jolino les hacemos les hacemos el llamado a porque haga cosas buenas hombre como antes miren este teléfono muchachos miren que tiene este teléfono de haberlo comprado no tiene ni una semana ni una semana y mire los anda recalentando y creo que no hombre demasiado cobardía y con el que ando grabando también es de Apple pero nunca me he calentado no 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 tienen que hacer tienen que hacer algo algo al respecto ahí algo bravo estoy está algo bravo estoy ahorita vamos a grabar este aquí y le vamos a dar al otro otra vez a ver si se vuelve a recalentar ahí va a hacer el col pues fíjese que se acabe jolino es que el problema oye me quita del otro palito si tío ya te que hasta allá lo voy a gustar vean 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 no estamos atas jolino entro entro vaca vaca entro 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 abril ven al por la híjole no vamos vamos ah 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 te voy a desmarizar viste jodidas vamos 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 acá 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 pues vamos vamos chenada la chumpa le va a pasar jodidas 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 de la chumpa le va a pasar aquí con que lo va a yoque jajaja 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 vamo ah ah si ya no 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 ya ya jajaja ya no ya no ya 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 la cuestión muchachos si es que miren yo estoy decepcionado con esto por lado y los de sanzu son iguales jolino los de sanzu tienen a jamal también si pero según esto no lo tenía esto no lo tenía nunca nunca me ha pasado esto con un teléfono esto a mí vamos 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 entro camina 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 tópese 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 vaca púrese 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 vamos vaca tópese púrese cochinada vamos vamos tópese vaca estela no esto no esto no no vamos dónde va pues rápido chingada y el pago el pago el pago el pago el pago no no nos caben la otra chico ahí no 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 jodidas estas mirón jodidas va vamos a darte aquí vamos a poder seguir probando que que ya va a estar lo mismo si si a ver que le quitan esa locura nos vemos al next muchacho vemos luego